¿y cómo que estás en el hospital? ¿y cómo está en el hospital? ¿y dónde estás? ¡Chôpol! ¿sí? ¿Por qué estoy conveniada? ¿Por qué te dicen esto? ¿Cannos? ¿Por qué le haces? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué le haces conveniéndonos? Por mi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Gracias.